Antes de iniciar este video, le damos las gracias a nuestros amigos de Convecon, por las facilidades para la realización de esta entrevista. Por último, te invitamos a ver la cobertura fotográfica de este evento en nuestra fanpage de Facebook. El link está en la descripción. Sin más que decir, empecemos con el video. ¿Qué tal amigos de Dobson? Sean bienvenidos a una edición más de La Entrevista. Y nos reencontramos, digo, reencontramos porque no es la primera vez que estamos con una gran actriz de esta talla. De hecho, fue nuestra primera entrevista de una convención. Mucha recordada, a los viejos suscriptores. Y, exactamente, exactamente. Y aquí tenemos con nueva cuenta a la gran Rosy Aguirre. Muy buenas a todos, Rosy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Perfecto, muy bien. Pues ya después de los seis años. ¿Cómo se hace decir? ¿Cómo va pasando el tiempo? Pero, ¿cómo se iba? Bueno, amigos, estamos con dos personajes de ánimo. El ministro del ánimo de doblaje de cinco años. Estamos de seguida. Y con Carlos Uriano. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, ahora actualizando lo que es esa entrevista de aquel entonces, te pregunto. Tú iniciasas en el doblaje cuando tenías cinco años, si mal no recuerdo. Lo hiciste interpretando a la actriz Shirley Temple, ¿verdad? En los estudios Oruga. Ajá. Sí, esto fue en parte gracias a la oportunidad que te brindó su señora madre, Rosanel Baguide, ¿verdad? Realmente fue Joe Jackardi, que era el gerente de producción en aquel tiempo. Él fue el que le sugirió a mi mamá que yo hiciera la prueba. Mi mamá decía, no, está muy chiquita, no te estoy preguntando. ¿La llevas? ¿A que hagas la prueba? Soy tu jefe. No, pero fue en buena onda, ¿no? Y pues sí, me quedé. Y mi mamá estaba, creo, más nerviosa que yo, porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo nada más estaba ahí, pues, jugando a hacer doblaje como todo lo que yo veía, ¿no? Qué padre. Papá, ¿qué estamos esperando? Que no sean las señoritas Adams. ¿O tardará mucho? No, no mucho, pequeña. Un par de horas, tal vez. Desde aquel punto hasta ahora, ¿qué tanto influenciado le agrada tu madre, tanto profesional y artísticamente? No, pues imagínate, era mi maestra. O sea, además de ser mi mamá, era mi maestra la que siempre supo como asentarme a mí como persona, como trabajadora, como actriz, que siempre mantuviera como la humildad para ir en la vida pisando firme, ¿no? Hola, soy Rosa Nelda y sé gozar de la vida. ¡Ay, mamacita! Abraham Simpson es mi nombre y ahora que está aquí cambiaré mis instrucciones para que sí me reanimen. Nunca permitió que yo me elevara ni nada, aparte siempre me enseñaba cómo dar tonos, cómo manejar la voz. O sea, ya la tenía en casa, entonces ya tenía a mi maestra en casa. La maestra en casa, exactamente. Y ella era mi mayor crítica, ¿no? Cuando yo veía algo en la televisión que había hecho, luego le decía a mi mamá, a ver, dime, dime. Y ella me decía, no, mira, es que aquí subiste el tono, aquí hiciste esto, deberías hacer esto u otro. Entonces siempre me ayudó mucho. Y en realidad, pues, mis compañeros de aquellos tiempos, pues, siempre les estuve aprendiendo todo lo que ellos hacían, sobre todo de los más grandes, ¿no? Y me daban consejos. Entonces, bueno, tuve muy buenos maestros. Sí, bendito. Bendito de ustedes. Sí. Ah, me chocan los leones. Son molestos. Y peludos. Y gruñones. Y además son tan feos. Y bueno, continuaste tu trayectoria y participaste en otros medios, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en televisión hiciste Superondas. Hice Superondas, hice un programa que se llamaba La Tela Araña. Este, y pues, algunas participaciones en algunas novelas pequeñas, ¿no? También en el teatro, hiciste varios roles en el XCOT, en Pinocho, e incluso radionovelas, ¿no? En XCW. ¡Hola, niño! ¡Hola, Bombo! ¿Pero qué trabajadora estás hoy? Hola, Bibi. Es que estoy reprogramando esta computadora. ¡Hola, amiguitos! ¿Qué estás qué, qué cosa? Reprogramando esta computadora, Bubo. Ajá. ¿A poco tú sabes de eso, Bombo? ¡Claro, Bubo! Es que yo para ingeniero en computación. Sabes, yo también tengo algo de científico. Ah, sí, en esa, en la que yo participé, ganó un premio en Nueva York, no yo, sino la radionovela, que se llamaba Los Senderos de Cipreses. Y ahí, pues, nada más y nada menos trabajé con Carmen Salas, y la dirección era de Esteban Siller. ¿En base de escala? Sí, que era también un director de Radionovela, de radio, y es una experiencia maravillosa. Lo único que no ha hecho es cine. ¡Esto falta! Es lo único, eso sí, no he hecho cine. Pero está ahí el año pasado estuve también en teatro, en una que se llamaba Fragmentos de las Criaturas, con dirección de Carmen Abásquez. Eran escritos de, este, ah, y de Fernando Zabatech. Este, y, pues, este año también estoy ensayando teatro, así que, de todo un poco. Es lo importante, que haya trabajos. Carola, ¿tuviste la dirección de esta obra magnífica, donde mucha gente quedó asombrada? ¿Sientes que con esta primera función, de muchas otras, esperemos Dios, que el objetivo se haya cumplido, tu objetivo que tenías pensado? Pues, eh, el objetivo es que haya, que se dé un contacto entre los actores y el público. Entonces, apenas estamos iniciando este viaje, y espero que, conforme vayan pasando las funciones, y la gente siga viniendo, se logre esa relación de público, público-acto. Y, bueno, eh, ya estando en doblaje, has tenido la oportunidad, y, bueno, también es parte de tu currículum, que has hecho roles de personajes masculinos. Sí. ¿Qué tan complejo es hacer personajes del sexo opuesto? Oiga, señor, ¿usted es el maestro, Roshi? Sí, ¿qué deseas? Mi nombre es Krilin, y vengo desde una villa muy lejana que se encuentra en este de aquí. He venido porque quiero pedirle que me deje estudiar lo que usted sabe, maestro. Mira, hoy en día, pues ya es un poco más complicado, aunque no tanto. Eh, es que yo siempre he tenido como este toquecito como rudo. Sí. Entonces, y aparte mi, mi voz desde niña siempre ha sido como rasposilla. O sea, es como, es una voz rara, que es como, como muy delgadita, pero al mismo tiempo tiene este toque como, como, eh, rasposillo. Lo que me permite hacer a niños, y yo soy muy observadora que una niña y un niño no hablan igual. O sea, la forma de hablar del niño es como, como más, eh... Más ruda, más... Más rudita. Basta de rodeo, sacatón, pues voy a ganar un padre. A ver, a ver, gordito, sóplale. Bien. Yo trato de ponerle como ese toquecito, porque si te fijas, la voz de Bellota y de Krilin es igual. Sí, exacto. Y aunque Bellota es ruda, eh, es niña. Y, entonces, es la cuestión de la tonalidad la que hago para que se diferencie un poquito de que es niña y niño. Este, entonces, bueno, pues tuve la facilidad. No sé cómo lo hice. La verdad, no, no lo pensé. Simplemente me salió. Bueno, también otra parte de tu currículum en el doblaje es que ha participado en animes muy icónicos de los años noventas. Dragon Ball, Sherlock Moon y, bueno, el más destacado sería Rami Medio. ¿Qué significa para ti haber participado en series tan icónicas que consagraron al anime en Latinoamérica? Soy una Sailor Guardian que lucha por el amor y el conocimiento. Soy Sailor Mercury. Sumérgete en el agua y arrepiéntete. ¿Esa fui yo? Suertuota. ¿Y Andrés? Sí, la verdad. O sea, fue padrísimo. Fue una gran suerte que las directoras de estas series pensaran en mí. Me siento muy afortunada en la vida. Porque esto me ha dado la oportunidad de justamente venir a estas convenciones, de conocer a gente maravillosa, como todos ustedes, el público, y he hecho amigos también alrededor del mundo. Bueno, latinoamericano, tanto del mundo, pero sí de Latinoamérica, gracias a este trabajo y al haber participado en estos, en estos, este, pues, animes. Me gustó mucho. Razma, ¿estás burlándote de mí? No, nada de eso. ¡Entonces suéltame! Por favor, no lo hago por gusto. Espero que no te confundas. Yo soy muy diferente a shampoo. Bueno, por último, antes de este irnos, también has trabajado fuera de México, ¿verdad? Sí. En producciones argentinas. Y bueno, como fan que soy, lo tengo que preguntar. Como un poquito, pero sí. Participaste, por ejemplo, en series como Breaking Bad. Ajá. ¿Qué tan diferente es trabajar en producciones ajenas a México? Te agradezco mucho que hagas tu mayor esfuerzo porque, como sabes, mis compradores esperan cierta calidad, una continuidad. Sí, por supuesto. Puse mucha fe en tus habilidades, Todd. Creo en ti. Por favor, empieza a cocinar mejor. Es muy importante para mí. Fue muy diferente porque el tipo de libretos que ellos usan son diferentes a los de acá. Pero la verdad es que me trataron muy bonito. Me dejaron hacer, incluso hasta meter cositas más del lenguaje que nosotros usamos. La verdad sí fue una experiencia muy bonita. Y créeme que los argentinos son gente muy buena onda. Los compañeros, los colegas de allá, me trataron maravilloso. Hice buenos amigos. Me gustó que confiaran en mí para sus series y que me trataran tan bonito. Y tengo los... Los llevo en mi corazón, la verdad. Entonces, este video va hasta Argentina. Sí, hasta Argentina. Sí, hice buenos amigos allá. Y tengo ganas de regresar y volver a trabajar con ellos. Imposible. ¿Cómo? He tenido el entrenamiento más despiadado del planeta. ¿Qué escuela te enseñó? ¿Fuiste a Oculto, tal vez con hoja? ¿O fue el señor Miyagi? No, fue la escuela de la vida. He criado tres hijos y un marido. Bueno, Recy, te agradezco mucho el tiempo que nos brindaste, a pesar de que ahorita ya tienes otras actividades. Sí. Y bueno, solamente una cosa más. ¿Nos puedes dar un saludo como Kailin para Durso Latinoamérica, por favor? Oye, ¿por qué tienes la cabeza redonda como una pelota? Ay, no te burles de mí, los que estudiamos las artes marciales. Tenemos que rasurarnos la cabeza. Mira la cabeza del maestro. Yo la tengo así porque soy calvo. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Krilin y les quiero mandar a todos mis amigos de Durso Un Super Saludo con un... ¡Kiem-san! Soy Juan, muchas gracias, Rosy, en verdad. Ah, muchas gracias a ti. Sí, entonces nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta la próxima y... Hola, amigos de Dobson. Soy yo, Darth Vader, Lord de los Seeds. Únanse al lado oscuro de la fuerza y recuerden que yo soy su padre. ¡Suscríbete al canal!